Un positivo, un mensaje, un correo, un proceso de cuarentena, que sea propio o de un familiar, puede ser una noticia crítica. ¿Pero cómo podemos actuar? Hoy en nuestro podcast hablaremos de los primeros auxilios psicológicos aplicados a enfermedades agudas. Bienvenidos. Poder entender y comprender la mayor potencial de este podcast, te invito a revisar los podcasts que hemos creado en situaciones similares, los podcasts referentes al CACIT o también que puedas revisar los contenidos de nuestros cursos virtuales que tenemos en nuestra plataforma. Al hablar de las situaciones más críticas de la vida, podemos agruparlas en tres grupos. La primera, las situaciones que involucran violencia y origen temor por la propia vida, salud, sentido de sí mismo, pérdida de autoestima, pérdida del amor, de los seres queridos, un accidente serio, un asalto, una violación, enfermedades graves o un incidente que amenace la vida. El afecto de las drogas y entre otros caben en esta categoría. Todos estos eventos pueden originar el temor de perder el sentimiento de la entidad, temor que frecuentemente puede acompañarse sentimientos de despersonalización, miedo o una desorganización del yo. Algunas otras situaciones. Segunda, las crisis que provocan la pérdida de la autoestima, experiencia de rechazo y la separación son la pérdida del empleo, el divorcio, relaciones amorosas desdichadas, un revés financiero, la vejez, entre otros. Y tercero, los problemas médicos y quirúrgicos. Estas llevan el temor a la muerte, la invalidez, la desfiguración, la hospitalización y por ende, también puede involucrarse en una crisis de la autoestima. Como por ejemplo, repentinamente es una unidad que va a ser trasladada, volteada, inyectada, expuesta y a veces tratada insensiblemente como para suscitar una intensidad de gran enojo o depresión. Al hablar de pacientes hospitalizados, la experiencia critica que puede involucrar circunstancias diversas y de diferente complejidad. Están aquellos que pueden padecer enfermedades que implican hospitalizaciones prolongadas con un riesgo moderado para su vida. Aquellos pacientes que padecen y que implican gran amenaza para la vida o los que han sufrido agredientes graves traumáticos o aquellos que son amputados o traslaplados. La crisis se expresa de acuerdo al impacto emocional que una experiencia implica y que puede estar condicionada de modo proporcionalmente distinto para cada persona. Tomando en cuenta lo anterior, el impacto del evento estresador y por otro lado, la tensión interna que puede ser manejada o no por los mecanismos de defensas habituales que una persona puede utilizar dentro de su vida será de gran importancia. Para comprender la reacción emocional desencadenada, a la vez es necesario contextualizarla de acuerdo a la biografía de cada persona. La contextualización nos brindará al paciente la búsqueda de un sentido en lo que está sucediendo, que frecuentemente se relaciona con un significado ligado a su historia, y esta interpretación, que puede ser consciente o inconsciente, marcará el sello personal con el cual los procedimientos, la enfermedad, el accidente o intervención será significativamente emocional. De este modo, podrá, por ejemplo, nacer una actitud de esperanza, desesperanza, miedo, coraje, un exceso de vulnerabilidad que movilice muchas veces a la ansiedad, en otras ocasiones la culpa, la ira, la rabia y otras reacciones. Las situaciones de crisis pueden desencadenar un impacto emocional moderado, hasta configurarse en algunas ocasiones como eventos traumáticos, cuando sobrepasan las capacidades del individuo para contener emocionalmente la experiencia. Esto involucra un aumento en la vivencia de la vulnerabilidad y puede movilizar las necesidades de dependencia mayores a las existentes previas a la crisis. Estamos considerando a personas que están pasando por situaciones anormales, asociadas a la ruptura de la continuidad de la vida cotidiana, y el sentimiento de seguridad implica una intervención. Las intervenciones psicoterapéuticas en situaciones de crisis pueden potenciar la movilización de modos de enfrentamiento nuevos que impliquen un nuevo crecimiento de la persona y el desarrollo de un equilibrio e incluso en ocasiones mejor del presente. Los procedimientos médicos normales imponen al paciente una posición pasiva, en tanto que debe aceptar o someterse a experiencias como ser inyectado, manipulado, lavado u en otras invasivas más aún. La vivencia de la autonomía del cuerpo propio puede verse comprometida si se conjuga con experiencias previas que pueden tomar significados emocionalmente diversos. Entonces, ¿cuánta vulnerabilidad y dependencia se movilizará? Depende por un lado de factores internos, es decir, los relacionados con la personalidad y biografía y por otros factores externos asociados a la naturaleza de la causa de la hospitalización o de su gravedad o del diagnóstico. El sentido de sí mismo, yo o sentido de identidad se construye durante la vida y posee un aspecto más consciente y otro más inconsciente ligado entre otros, a los mecanismos que se utilizan además del ello, como Freud lo planteaba, en el inicio del yo corporal. Esto es de gran importancia, puesto que en las situaciones de crisis en pacientes hospitalizados están referidas a situaciones que en menor o mayor medida pueden comprometerse con el funcionamiento corporal y, por ende, pueden potencialmente también comprometer el sentido de la identidad de una persona. Un ejemplo de lo que te mencionaba anteriormente sería una amputación, un trasplante, la invalidez de un miembro u otras características. En algunas ocasiones, las cirugías frecuentemente involucran sentimientos de desamparo, la anestesia, entre comillas, meter el cuchillo, la invasión del cuerpo, el temor hacia el cirujano o a la mutilación. Las variables que están involucradas son diversas de importancia y también distintas para cada persona. Entre ellas, ¿qué órgano está afectado y cuán sentido de identidad se ve comprometidos con él? En el caso de enfermedad, se deberá comprender el significado simbólico con que cada persona la connota y su relación con ella. Con frecuencia, el órgano enfermo se puede experimentar como algo diferente de sí mismo, con el cual se podrá establecer una relación maternal de rechazo u otra. Es relevante también tomar en cuenta la identificación con las personas conocidas que padrecieron la enfermedad, como un factor a evaluar, en el significado emocional que toma la experiencia. Las reacciones se pueden evaluar como adaptativas o no, tomando como referencia la proporción entre reacción y evento, así como sus duraciones. Como un ejemplo, si se moviliza demasiada angustia y vivencias depresivas que se mantienen con el tiempo más allá de la situación crítica o existe una ausencia de reacción sostenida en el tiempo, puede llegar a afectar. De un mismo modo, las reacciones hipocondriacas como respuesta a un compromiso mayor de la imagen corporal, las reacciones de dependencia emocional muy intensas o el compromiso de la autoestima pueden estar implicados. Todos estos son efectos que deben tenerse en cuenta al momento de evaluar el impacto de una situación crítica o una enfermedad aguda. Recuerda que también las enfermedades agudas son aquellas que se pueden presentar en un periodo de 6 meses o que la persona de alguna u otra manera es afectada completamente. En la actualidad, en Colombia o en el nivel mundial presentamos la enfermedad del COVID-19. En ocasiones, la enfermedad trae una ventaja, consciente o inconsciente, que de existir podría retardar la recuperación de un paciente. Hendo establecido un diagnóstico acerca de los factores que le impiden a un paciente una mejor adaptación en situación de crisis, una de las técnicas fundamentales que se emplean en la intervención de crisis es la interpretación. Entendiéndola como la sugerencia de relaciones y asociaciones entre las experiencias de vida y sus significados emocionales ligados a la situación práctica. Esta sugerencia, teniendo en cuenta el escaso conocimiento que se tiene del paciente, debe ser entregada como una proposición a ser analizada entre el diálogo con el paciente y no como una certeza. Su aproximación a la realidad emocional del paciente será determinada por las respuestas del paciente a ella o las asociaciones que le permita desarrollar. Esta interpretación siempre se entregará en el marco de la conversación empática, que pone énfasis en la contestación emocional. La transferencia positiva con el terapeuta se acepta como un modo de crear alianza terapéutica y la negativa se interpreta solo cuando se compromete el trabajo terapéutico. Los procedimientos básicos de acuerdo a Begliak y Selman se centran en la disposición de la comunicación del paciente de su historia de vida anterior y actual, en las interpretaciones realizadas por el psicoterapeuta, el significado posible de la sintomatología partiendo de lo más consciente para ir profundizando gradualmente en la medida posible, en el insight, y en la elaboración del paciente que implica el recién adquirido insight a otras situaciones para las cuales son válidos los mismos patrones. La intervención en crisis permite a los pacientes recuperar la función reflexiva y la posibilidad de atravesar la situación de crisis con un sentido mayor, comillas, de acción en contraposición al solo padecimiento de la situación. Es de relevancia que en la primera entrevista se estimule que el relato del paciente para conocer algunos aspectos centrales de descripción de la sintomatología. ¿Cuándo comenzó? Una situación de vida en la que el paciente sí existe una historia previa acerca de esa sintomatología. Las hipótesis acerca de la dinámica y estructura de los posibles problemas del paciente, la evaluación de funciones yóicas y de modo de adaptación. Mientras mejor se comprenda la situación de crisis y su sintomatología relacionando con experiencias ex anteriores y los sucesos críticos actuales, la preparación para escoger el tipo de intervención resultará mucho más efectiva. Respecto a la valoración de los mecanismos de defensa, si son adaptativos o no, Beresford señala la importancia de evaluar el modo en que el paciente identifica la situación de estrés o crisis y el tipo de ansiedad que moviliza guiándose por los siguientes aspectos a evaluar. Primero, ¿el paciente reconoce el estrés o no lo reconoce? Esto permite evaluar en qué medida los mecanismos de defensa están actuando o interfiriendo sobre la percepción de la realidad. Segundo, ¿el paciente considera la situación de crisis como una parte de su vida? ¿Y su forma de interpretarla que le pertenece? ¿Asociado al sentido de agencia en que un paciente puede vivenciar respecto a la experiencia crítica la mayor dependencia hacia factores externos a él? ¿Tiene relación con evaluar el nivel de desamparo y vulnerabilidad en potencia cuando la crisis experimentada dependiendo de solo elementos más externos? Y tercero, ¿cuánta integración existe entre los afectos y los pensamientos? Esto es determinado al tipo de mecanismos de defensa utilizados. Beresford señala que existen estudios que evidencian una mayor sobrevivencia en personas con enfermedad que utilizan mecanismos de adaptación más maduros. En cuanto a la evaluación diagnóstica, se refieren al que el sentimiento de desmoralización es una de las razones frecuentes en la solicitud de atención psiquiátrica para los pacientes con alguna enfermedad médica. Lo anterior lo definen como ciertos grados de vulnerabilidad, desesperanza, confusión, vivencia subjetiva de incompetencia que las personas se sienten cuando creen que están fallando hoy las experiencias propias o ajenas como enfrentar las adversidades de la vida. Lo anterior plantea que las experiencias de desmoralización y un cuadro depresivo pueden ser confundidas en tanto comparten cinematología con los trastornos del sueño, del apetito y de la energía, incluyendo algunos pensamientos suicidas. Sin embargo, señala que la diferencia en que la desmoralización, el estado de ánimo y la capacidad para experimentar alegría y esperanza se restauran rápidamente si cesa la adversidad. Se señalan los que los cuadros de desmoralización no presentan una adecuada respuesta ante los antidepresivos, puesto que es más bien contrarrestada ya sea por la disminución de los estresores físicos, psicológicos o por el fortalecimiento de la capacidad de la resiliencia al estrés. Esta capacidad mejora si el paciente comprende adecuadamente lo que está sucediendo, si está acompañado y comunicado con personas que se sientan confiables, si se someta un estilo de esperanza o realista sostenida en deseos actuales, planes y futuros y si existe un sentido del humor, si existe un propósito y un sentido en que el paciente otorga su vida a lo que sucede. Desde la práctica es importante y se enfatiza la importancia de validar el estrés del paciente como una persona normal, respondiendo circunstancias anormales, a través de un diálogo empático que le permita expresar y comprender las emociones más difíciles y su significado en relación a la narrativa que está realizando sobre su vida. En relación a la función de los médicos profesionales o de los profesionales en el sector sanitario, es fundamentar la información clara y entregada en un diálogo tranquilo y con tiempo. Nuestro principal objetivo es estimular una sensación de control en el paciente a través de conocimiento, lo que facilitará la preparación para lo que puede llegar a pasar. Uno del ejemplo a lo que hemos hablado es lo planteado por el psicoanalista Anselot francés, donde señala lo siguiente, abro comillas, la satisfacción es una experiencia y el dolor es una prueba, cierro comillas. La vivencia del dolor la describe como una capacidad para provocar una perturbación tópica que puede anular las distintas fundadoras y estructuras entre el yo físico y el yo corporal. Agrega que el dolor no se comparte, ocupa todo y ya no existo como yo, existe el dolor. Para este autor, toda función psíquica se desarrolla apoyándose en una función corporal y es así como se desarrolla el concepto de yo piel. Lo mismo que la piel cumple una función de sostenimiento del esqueleto y los músculos, el yo piel cumple la función de sostener el psiquismo. Esto es tomado del concepto del holding desarrollado por el Dr. Winnicotton, donde explica el concepto del yo piel como una parte de la madre que ha sido interiorizada y que se mantiene en el cuerpo del bebé en un estado de unidad y solidez. En resumen, la intervención en crisis puede ser fundamentalmente para restituir la función de soporte y contención cuando el paciente se siente inundado por vivencias y experiencias asociadas a su cuerpo que amenazan su propia capacidad de contención emocional. Explorar el significado de la experiencia y promover la posibilidad de que ésta puede ser contenida a través de un ambiente emocional y que facilite y que promueva la estabilidad en la salud mental. Este ambiente facilitador no siempre es tan simple como para construir para una persona o profesional médico y de enfermería. Los equipos normalmente esperan que la complejidad del paciente resulte de su estado médico, pudiendo esperar de ellos una conducta adaptativa en el enfrentamiento de una situación crítica, sin que se tomen muy demandantes ni muy conflictivos. Están preparados para atender el sufrimiento físico del paciente y el psicológico muchas veces resulta imprevisto, lo cual que hace que los pacientes puedan tornarse más difíciles. Sin estar conscientes de ellos, entonces podrían actuar de una manera fría o incluso rechazante, lo que complejiza la posibilidad de desarrollar un ambiente emocional que contribuya al desarrollo de mecanismos de adaptación adecuados en el paciente frente a una crisis. Esta circunstancia también podría contribuir sin intención a la descompensación emocional de los pacientes, en tanto los cuidados psicológicos pueden desaparecer ante la priorización de los cuidados físicos. La intervención en crisis también se puede implementar de manera preventiva, cuando se conoce que existirá un futuro próximo o un evento estresor con un potencial traumático, como por ejemplo puede ser una amputación o un trasplante. Esto permitirá que el paciente pueda explorar sintiéndose más acompañado, el significado emocional de la experiencia y estar mejor preparado para su impacto. Para quedar más claro el tema que hemos hablado hasta el momento, vamos a plantearte tres ejemplos. Ejemplo número uno. Un paciente de 30 años a causa de un accidente presenta peligro que le amputen su mano. El equipo tratante solicita intervención del psiquiatra y este del psicólogo para una intervención en crisis. El motivo de consulta específico se relaciona con que el paciente presenta una inquietud motora que dificulta garantizar el resultado de la operación, puesto que necesita la colaboración del paciente para controlar que sus movimientos no perjudiquen el cuidado de su mano posterior a la intervención. Las enfermeras señalan que es un paciente irritable y con mala disposición a la ayuda. En la entrevista, el paciente es colaborador. Analizamos que se encuentra muy angustiado porque su accidente y hospitalización lo enfrentan a tener que elaborar el duelo por su hijo, muerto hace unos años en un accidente. Este duelo ha sido inconscientemente postergado. En la medida en que el paciente más que permite llorar su pérdida, ha estado luchando porque los cables del accidente de su hijo no han sido juzgados. Después de la segunda sesión de intervención, queda claro que su inquietud motora responde a un mecanismo de defensa, ligado a la descarga de la angustia y a la negación de la situación de impotencia frente a la muerte. La idea de luchar, entre comillas, ha sintonizado con mecanismos de evitación del dolor, de mantenerse menos vulnerable e impotente. La hipótesis médica es la que es necesaria una intervención psicológica y queda afirmada puesto que este mecanismo de lucha le impide al paciente tomar en contacto, también con la posibilidad de la pérdida de su miembro, si no controla su inquietud después de la dedicada operación. Si se llega a se presentar, el paciente no logra contener o contener grado de conciencia de la pérdida, no va a cuidarse adecuadamente porque el mecanismo de negación está bloqueando el cuidado afectivo con los duelos. Hay que recordar la hipótesis psicodinámica que entiende que un duelo actual siempre implica la revivencia, la reelaboración de los duelos anteriores. Por otro lado, analizamos juntos que cuidarse a sí mismo implica también perdonarse por la culpa que se siente por no haber protegido a su hijo. En la medida en que el paciente durante las intervenciones terapéuticas logra sentirse más cómodo, conectarse con el dolor y expresar las emociones, la inquietud va disminuyendo y va tomando más conciencia de cómo se ha postergado de sí mismo y su vida. El proceso del duelo ha sido reemplazado por comillas por esta lucha, que detenía la elaboración de su muerte. Antes de entrar a su intervención quirúrgica, pudo expresar el miedo de perder su mano y a la vez recordar cómo alguien que siente que lo ayudó a sobrevivir a su accidente, es decir, cómo una compañía le permitía sobrevivir. Esto lo conecta con su sentimiento más amoroso y menos culposo, que le permite enfrentar el mejor cuidado de sí mismo. En este ejemplo clínico, las intervenciones que se realizaron fueron cuatro sesiones. El paciente al comienzo, a pesar de ser colaborador, estaba muy alerta a los comentarios que pudiera realizar en respuesta a su relato. Su actitud cambia cuando se logra sentir comprendido y enjuzgado. La primera sesión, su molestia se centró en que había perdido unos zapatos en el traslado a la clínica y sentía que las enfermeras no lo comprendían la relevancia de esta situación y lo estaban a mantenerse tranquilo, resignándose a la pérdida. La pérdida de sus zapatos y la desesperación de no ser comprendido fueron claves efectivas o denominadores comunes para comprender el dolor de que no querer la injusta muerte de su hijo y la situación injusta de su propio accidente. Así comenzó a expresarse emocionalmente y permitir que se desarrollara un espacio de contención emocional que le permitió mostrarse menos defensivo, menos vulnerable y aceptar mejor la ayuda de otros. La inquietud motora fue reemplazada por la pena, la conversación y la intención de cuidarse para prevenir la pérdida de su mano. Ejemplo número 2. Un paciente se realiza una cirugía estética y presenta una complicación que lo retiene más tiempo hospitalizado de lo previsto y con gran incertidumbre al no ver avances de su mejoría médica. Comienza a desarrollar vivencias depresivas y angustiosas. Se solicita la intervención en crisis luego de la visita del psiquiatra. Es un joven de 24 años que sufrió la muerte de su padre 8 años atrás. La relación con el padre al comienzo de las entrevistas parecía muy idealizada. Sin embargo, al transcurrir la conversación aparece un momento de importante de culpa por no haber seguido los deseos de este en realización de su orientación religiosa. Es este enmidientimiento de culpa lo asocia con la complicación de su cirugía, que considera no era necesaria sino, entre comillas, un lujo. Cuando ligamos la convivencia angustiosa con la idea de que no va a obtener su mejoría en su estado médico como reflejo de un castigo por no cumplir los deseos del padre, el paciente comienza a presentar un alivio importante. Las intervenciones fueron 4 sesiones. Ejemplo número 3. Esta es una paciente de 22 años que sufre de hipersemis gravídica. Lleva semanas hospitalizada y se solicita una intervención psicoterapeuta para evaluar si existen factores psicológicos que agraban el cuadro y no le permiten recuperarse. La paciente vive con la madre con quien la relación es descriptiva como invasiva, con dificultad para establecer límites entre lo que es propio y lo ajeno. La paciente refiere sentimientos de culpa cuando desea establecer límites en relación con su madre, que asocia con un duelo prolongado de su madre por la muerte del padre años atrás. Estos sentimientos le impiden también la seguridad de establecer los límites necesarios para sentir que el bebé que está por nacir será su bebé y no el de su madre. La tensión emocional implica y hace sentir a la paciente más cómoda en la hospitalización, pues se siente mejor cuidada. En el análisis se destaca el rol parentalizado que mantiene con su madre. Viviendo con ella no se siente capaz de atender a sus propias necesidades, sino a las necesidades de esta. Durante las intervenciones, en total tres sesiones, en la medida que la paciente se siente contenida con validación de su necesidad de hacer sentir que este es su bebé, logra expresar verbalmente su rabia. Y analizamos en conjunto algunas estrategias comunicativas que le permiten establecer límites necesarios en relación con su madre después de que salga de la hospitalización. La paciente se alivia con una sensación de encontrarse más preparada y disminuye la culpa de no atender a las necesidades de la madre. Se realizan en total tres intervenciones. Como síntesis de lo que hemos hablado anteriormente, la intervención en crisis es un método de tratamiento psicoterapéutica acotado en número ilimitado de sesiones, focalizado en un grupo de síntomas y con un medio particular que lo distingue de otras formas de psicoterapia. No siempre será suficiente una intervención en crisis para potenciar un cambio más estable en las personas y frecuentemente puede ser recomendable posteriormente una psicoterapia más largo de aliento. También la puedes conocer como unas terapias de segundo orden. Como hemos planteado, el objetivo fundamental de la intervención en crisis es la sintomatología aguda. Sin embargo, la movilización del paciente hacia la comprensión de sí mismo puede crear cambios más duraderos o abrir el camino para un tratamiento psicoterapéutico de mayor profundidad. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo de escuchar. No olvides dejar tus comentarios, preguntas o inquietudes en la caja misma que hemos mencionado. Del mismo modo, recuerda activar la campanilla para recibir notificaciones cuando creemos nuevos contenidos. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Gracias!